Hoy tenemos una distinguida invitada, fue candidata presidencial, es una profesora en la Universidad Nacional de Panamá, una política, una visión que nosotros queremos compartir con ustedes hoy. Estamos hablando de la profesora Maribel Gordón. ¿Cómo está usted, profesora? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Esta mañana hemos hecho madrugar hoy, posiblemente. Si usted viviera en otro país, en Estados Unidos o en Europa, los ministros los reclutan de las universidades. Aquí es al revés. Van allá las financieras, los bancos, y qué vaina. Con tantas universidades que tenemos. Nunca sacan a nadie, ni magistrados, ni ministros, ni nada, lo sacan de las universidades. Está usted sintonizándose, Rubén. Sí, dale, le estoy poniendo aquí la... No, no, sí, sí, de bandeja, en bandeja. Pero profesora, el país ha sido testigo porque vimos desnudo el resentimiento. Afloró el rencor acumulado, pero en un terreno que no se merece eso. Estoy hablando de la justicia. El espectáculo para mí, dantesco, por decirlo menos, de ver un canal de televisión con mucha audiencia, con el periodista que a mi juicio es el más influyente hoy día en la televisión panameña, hablar de la manera como habló, me parece que es un aventajado discípulo de Maquiavelo, lo que hizo el señor Harry Díaz. Quiero preguntarle su punto de vista acerca de estas revelaciones y acusaciones que hizo un magistrado de la Corte Suprema de Justicia en Televisión Nacional. Bueno, yo considero que el planteo de Harry Díaz, del magistrado, es la revelación de un secreto a voces que comenzaba a visualizarse desde hace algunos años. Las acusaciones que hizo, no todas son nuevas. En los últimos años, la Corte Suprema de Justicia ha sido denunciada por compra y venta de fallos. Dicho por magistrado. Dicho por magistrado. Por el archivo de expedientes. Mora judicial dice usted, ¿no? Mora judicial. Por justicia selectiva, también en algunos casos. Y una mayoría considerable de la población viene clamando justicia para el pueblo. Algo que no estamos viendo en la Corte Suprema de Justicia. No es una actitud de los magistrados. Los dos últimos magistrados ya de manera temprana en tela de duda. Y lo que hacen es revelar algo que nosotros hemos denominado como una crisis institucional en este país. Y a esto yo le agregaría que la respuesta de la Asamblea ha sido muy tímida, por decirlo así. Cuando es el momento, como dicen los gringos, step up to the plate. Pararse en el plato y les toca ahora el turno de hacer justicia. O por lo menos de hacer la investigación pertinente. Ricardo Lopata. Sí, yo quisiera preguntarle, aprovechando la presencia de la profesora Gordón. Aquí hemos hablado varias veces en este programa sobre tantas señales que tenemos a lo largo de los años que nos indican ya con bastante claridad cuál es el problema. Sin embargo, yo creo que en la parte donde hay todavía mucho espacio para la discusión y el debate es qué camino es el que hay que tomar. Por un lado están quienes plantean que no hay otra forma de cambiar las cosas que desde adentro. Y que poco a poco, con los consensos y los acuerdos políticos, etc. Yo no estoy diciendo por cuál me inclino yo. Son las que hay allá afuera. Otros hablan de medidas más radicales o más riesgosas. Lo que se conoce popularmente como patear la mesa, buscar soluciones como pedir la renuncia de los magistrados de la Corte, arriesgarse incluso a poner en jaque las instituciones haciendo ese tipo de solicitudes. Por otro lado está la posibilidad de que el pueblo se indigne, y lo digo en el buen sentido, y los movimientos populares, tanto de clases populares como de clases medias, ejerzan la presión que se requiere ejercer para que no le quede opción a quienes están en los cargos de tomar las medidas. Entonces, me gustaría escuchar la opinión de la invitada. Sí, han señalado tres posibilidades. Sé que hay más, ¿eh? Pudieran haber más. Yo quisiera valorar algunas de ellas. La primera opción, yo creo que para algunos sectores, llamados de sociedad civil, estuvo en el hecho de la posibilidad de incorporar otras personas en la magistratura suprema. No pasaron dos días cuando esa valoración se cae en una sociedad, ciertos sectores de la sociedad, cuestionando ese proceso y la actitud asumida por estas dos representaciones de la magistratura, de la máxima magistratura de justicia en este país, develando que el problema va más allá de la figura. Y por eso, allí la segunda opción, cuando decimos patear la mesa, que todos se vayan, implicaría que el problema no está en la estructura judicial, cuando para nosotros el problema no pasa, y no estoy diciendo que no se vayan, pero el problema no pasa por figuras, el problema es de carácter estructural, es institucional. Y la prueba evidente de ello es la conducta de la Corte, pero también de los supuestos llamados a investigar a la Corte, como sería el caso de la Asamblea Nacional. Una asamblea que también está siendo cuestionada, y que dentro de ellos parecieran haber pactos no escritos, pero sí en ejecución entre magistratura, Corte Suprema de Justicia y la Asamblea, de no agresión, de no investigaciones profundas, salvo casos contados que van más allá del requerimiento y que se enmarcan muchas veces en pactos de gobernabilidad. Ahora, ¿cuál sería, a su juicio, a ver, hay lo que se llama... Perdónito, nada más imagínate por un segundo, no es una repregunta de nada, pero nada más para complementar eso, nada más imagínate por un segundo que a los magistrados de la Corte, que el sistema fuera tal, o los cambios fueran tales, que a los magistrados de la Corte no los investigara la Asamblea, sino un tribunal independiente, o una fiscalía especialmente... Nada más imagínate cuántos magistrados estarían investigados en este momento y siendo procesados, y viceversa. Señora profesora, ¿cuál puede ser, si no la medicina, que es una posible cura para ese cuerpo enfermo, que es la Corte Suprema de Justicia? Mira, cuando el problema es de estructura, nosotros sentimos que la respuesta tiene que ser atendiendo el problema de estructura, el problema que aquí a veces se quieren ver los efectos y no las causas. Y cuando veamos las causas, los problemas se mantienen. En economía decimos que es problema todo aquello que tiene solución. Y tiene solución, efectivamente... ¿Cuál es la solución a juicio civil? A juicio nuestro, y lo hemos planteado con claridad, pasa por la elaboración de una constituyente originaria. Es decir... ¿Por qué originaria y no paralela? ¿Por qué no paralela? Uno de los sectores que está siendo cuestionado sería parte de ese proceso de paralelismo, que es la Asamblea Nacional de Diputados. Pero la constitución prevé que los diputados paralelos vienen a ser electos popularmente. ¿Por qué reglas? La originaria lo que te hace es que te patea la mesa y te para el Estado un momento. La paralela por lo menos te deja que funcione el país un rato mientras tú vas haciendo la nueva constitución. ¿Por qué escoger la originaria sobre la paralela? Yo te pongo un ejemplo muy concreto de ahora. Se dijo hay un proceso de corrupción profunda. Se dieron las licitaciones en este país en el proceso para no paralizar a través de PANDAS. Ahora dicen, ahora vamos a revisar la ley de contrataciones públicas posterior. Entonces, cuando una instancia está inmersa de procesos, independientemente de que la paralela está diciendo, bueno, vamos a convocar a elecciones para elegir 60. Uno se pregunta, ¿y quién va a convocar en este proceso? Y uno se pregunta además, en ese proceso en el cual se construye esta nueva Carta Magna, que sería el objetivo fundamental para cambiar el funcionamiento de la sociedad, por lo menos en lo carcomido que está hoy, se sigue funcionando, se sigue legislando. Y las legislaciones a quienes responden. A mí lo que me preocupa de la originaria es, ¿qué pasa hasta que salga la nueva constitución? Ese es el lapso de tiempo, ¿qué le pasa al país? Fíjate, en ningún país donde se ha convocado y se ha ejecutado... Pero denme un ejemplo, profesor, de un país donde la constituyente haya solucionado, porque en Panamá la izquierda tuvo su oportunidad y las ha tenido. Se les entregó el seguro y no pasó nada en el seguro, no pasó nada. Entonces, se pone una constituyente y vuelve y gana la misma gente que nosotros estamos. Y usted no va a salir de diputada. Rubén, tengo un cambio comercial. Usted le reformula la pregunta de la profesora Gordón. Vamos al cambio comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.